Vamos a explicar el tema de rentas equivalentes. Este concepto suele enviarse para reemplazar un conjunto de pagos por otro conjunto de pagos que sea equivalente, pero con distinta frecuencia. Y para eso vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo uno nos pregunta qué renta semestral anticipada sustituye pagos mensuales anticipados de 500 pesos con una tasa de interés del 30% anual capitalizable mensual. Bueno, en este primer ejemplo podemos ser el diagrama de coco de carne. Y la idea de este conjunto de pagos es identificar un solo ciclo, por así decirlo. Por ejemplo, un semestre contiene 6 meses. Entonces, una renta semestral anticipada aplica todos estos 6 meses. Es sobre la renta semestral. Esta renta semestral anticipada cubre todos estos 6 meses. Y esta renta debe sustituir los pagos mensuales anticipados. ¿Cuáles serían pagos mensuales anticipados de 500? La pregunta es, ¿esta renta semestral anticipada? ¿Cuánto debe de valer? ¿Cuánto debe ser su valor para sustituir a este conjunto de 6 pagos mensuales anticipados? Como se han dado cuenta, esto se parece mucho al capital. Nada más hay que ubicar, ah, bueno, es una renta que cubre 6 meses de pagos mensuales anticipados. Si me están preguntando un valor económico que represente esta renta, pues es equivalente al capital. Y si son rentas mensuales anticipadas, nos seguimos por las fórmulas de anticipadas. Y si estamos hablando de capital, nos vamos con la fórmula 2. Y si estamos hablando de capital, nos vamos con la fórmula 2. ¿Cuánto es la tasa de interés? ¿Cuánto es la tasa de interés? aplican esto en la calculadora que por cierto se ingresa de esta manera 500 o el primer paréntesis uno más y en el otro aquí ya les voy a poner la menos 5 como incluye el 5 negativo con la calculadora entre paréntesis termine el numerador y divide entre puntos 3 termina y termina el coche este coche y este es el primer y este es el primer 2.822 ¿Cuánto? ¿Cuánto me quiste? 2.822 Muy bien ¿Cuánto? ¿Cuánto? Este malo es la renta mensual La renta semestral Que equivale A seis pagos mensuales anticipados Y eso es todo